¡Hola! ¿Cómo se va? Mi nombre es Jorge Mi nombre es Amparo Y estamos aquí Estamos aquí en lo que se llama La zona de la zona de la zona de la zona Estamos en lo que se llama La zona de la zona de la zona de la zona No vamos a ser Dora la exploradora Yo soy Botas Pero Botas es niña Botas es niña para empezar Seríamos Diego y... Ah, yo soy Diego Y yo sería Dora Mi prima Ah, qué creepy No, no es mi prima Ni segunda ni tercera El punto es que Estamos aquí Que este es el lugar Donde se ponen nuestros conocidos Food trucks Entre semana, creo Están ya establecidos A menos de que haya un evento Bueno, esta es la estación oficial No oficial No, sí, ya es oficial ¿Oficial? No oficial Es el food truck station Pero se rotan también entre ellos aquí, ¿no? No, aquí están siempre fijos ahí Ellos están aquí En el food truck bar Están otros dos o tres Creo que está el brochetas Y creo que otros dos Y en la arboleda ¿Esa qué es? Ah, en la arboleda Es solamente cuando hay evento especial Que se pone Como el fest Que está aquí Ajá, como el fest De las zorras moradas Luego les pondremos un link En la descripción de abajo Para que sepan todo eso Para que expliquen Y Jorge se va a encargar de él Así es que más te vale Que empieces a escribir, ¿eh? Ok, yo me encargo de las fotografías Y de... A ti te toca escribir Ok, también Yo hago las ediciones Ah, sí, es cierto Ya regresó tu prima Mira, ya llegó mi amigo Prima amiga Muy bien Ya el clip ya va casi dos minutos Así que, pausa Ya, tuve que cortar el clip Porque si no lo amparo Me cuelgan Pero si estamos diciendo Que voy a dejar en el link Ahora Bueno, voy a incluir en el link Ahora un Como Vlog de comidas Que vamos a tener Vlog con B Sí, vlog con B Va a ser escrito No De videos Este De las comidas De los lugares A donde vamos a visitar Nosotros A conocer Y les vamos a recomendar Hacer nuestras recomendaciones De comida De qué nos gusta De qué no nos gusta Qué nos parecen los lugares Etcétera Tanto en calidad Precio y servicio Pero voy a hacer un Tumblr Para que sea súper accesible A todo el mundo Y no haya ningún problema Y nos puedan seguir Así tranquilamente Y pues, o sea Cuando haya post Que los puedan ver Sin necesidad Así hay que estarlo Esperando O buscando Exclusivamente Sugerencias de nombres O sea, podemos aceptarlas En los comentarios Abajo, por favor Hasta ahorita Está nombrado como GNA Food Me agrada Sin embargo Es medio como difícil Que la gente La encuentre Sí, exactamente Entonces Si tienen alguna sugerencia Para este vlog de comida Dejen abajo Foodlovers me gusta Pero me imagino Que ya debe haber uno así ¿Sabes por qué? Porque somos lovers Y we like food Because we love food as well Y pues ahorita Tenemos Se me olvidan ellos ¿Cómo se llaman? Siempre Ellos se llaman Jerry's Jerry's Tenemos a Foodzuelas Tenemos Amparo Tenemos a Entrepan Y tenemos a La Cacharra La Cacharra La Cacharra de hecho Fue el primero que probamos Hacía O el Foodfellas Oye, pero ¿Eso más caro? No, fue la Cacharra La Cacharra Fue la Cacharra Porque estaba parada Cerca de mi casa Sí, pero el Foodfellas Y ahí fue donde vimos El letrero De que iba a haber El Foodtruck Park Cuando fuimos a buscar El Foodtruck Park Que no encontramos No Encontramos Ah, sí es cierto La Cacharra Fue nuestro primer Foodtruck Un día de guardia Que teníamos que cenar Me alimentó Antes de mandarme a la guardia Me alimentó muy bien Y llegué con mal del puerco A la guardia Y la señora saca No, tengo mi bebé Y yo Mal del puerco Tú también vas a tener uno Yo también voy a tener un bebé Pero hay comida Y ya se pasó dos minutos Así que lo corto de nuevo Ahora sí, toma tres Hola, yo soy Ana Entonces Pues sí Siga nuestro Vlog De Tumblr Y nuestro Vlog En Youtube Para que no se nos olviden Y ahí de hecho Vamos a poner Cuando vayamos a escribir Algún Algún post En nuestro otro En el Vlog ¿Qué te pasa? Luego me sale Que tiene Shaking en mi video Me emociono Y Youtube Tiene que analizar su video Bueno Estamos esperando nuestra comida Y ahorita se las presumimos Y yo tengo un show de luces en mi cara Bye Regresamos a nuestra tradición Antes de empezar a comer Los extrañé tanto Pero sí Son las tomas Para el vlog Entonces Estén al pendiente Tan 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 No prestes en el canal Ah, sí En el video Jajaja Es una foto No es un video Mucho video ¿Por qué no prende? Se paga la batería Un ratito Despide en ti Así me despido siempre En un concierto Bueno Nos vemos pronto No olviden darle like Y suscribirse Y dejar sus comentarios abajo Y Y Y Y pues de hecho Nos vamos a ver el lunes Cumpleaños de Wilberto 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 Vamos a ir a frecciar A los tacos de la esquina Eso parece Todavía no estoy segura ya Me dice en la mañana Ya se paraste ¿Para qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?